En temas de pandemia, todos los días se habla de pruebas nuevas para los medicamentos, de experimentación para mejorar la eficiencia de las vacunas ya existentes, de los peligros que se vienen con la mutación de la enfermedad, de cifras y números de personas contagiadas, recuperadas y de los miles que alrededor del mundo ya han recibido una dosis de la vacuna contra la mortal enfermedad. Pero, ¿dónde quedan los niños? ¿Quién habla de ellos o de los riesgos que corren ante todo el caos que ha traído consigo el virus SARS-CoV-2? Y es que aunque no sea de lo más señalado en los medios, el tema de la vacunación infantil contra el COVID-19 en varios países, tales como Estados Unidos, Francia, Corea y en México, el estado de Coahuila, Esto ya es una realidad que ha ayudado a disminuir la mortalidad de este sector, así como a fungir como un impulso para que la educación continúe. Por lo que en entrevista con la directora de Salud Municipal, Miner Rodríguez, confirmó que en México existe un rezago en la vacunación entre los más pequeños. Pero aunque el tema se vea lento, no es así, ya que por parte de la federación se tiene hecha la solicitud para comenzar a vacunar a menores de 18 años que padezcan alguna patología. Para de esta acción, pasar a la meta más ambiciosa, que es inmunizar a todos los que se encuentren en este rango de edad. La federación todavía está apenas por abrirse el registro a los menores de 18 años con alguna patología. Pero en el momento en que nosotros lográramos vacunar a este grupo de población, te digo, podremos estar más seguros de que tenemos la protección. Algunas personas se preguntarán, ¿y por qué solo a los menores con alguna patología, y no a todos de una vez, tal como sucedió en el estado de Coahuila? Ante esto, la directora de Salud Municipal aclaró la situación presente en ese estado, el cual logró la aprobación gracias al apoyo del estado de Texas, quien también se verá beneficiado con dichas acciones. En el estado de Coahuila fue una situación especial, porque al ser un estado fronterizo, se gestionó vacuna con el estado de Texas, que también se ve beneficiado de que los vecinos estén inmunizados y también protege a su propia población. Esperamos que vaya sucediendo este fenómeno más extendido, pero a nivel global de nuestra federación, que las autoridades sanitarias vean la ventaja de que vayamos inmunizando a estos grupos de edad, donde los protocolos ya están demostrados que son eficaces y seguras las vacunas en este grupo de edad. Una acción que sin duda se debería seguir teniendo sobre la mesa para poder involucrar a los más pequeños en estos temas de salud tan importantes, y ante los cuales ya se tiene más que confirmada la participación con México de la farmacéutica Pfizer, la cual es la única que ha comprobado ser segura y efectiva para menores de edad. Solo Pfizer es quien está autorizado para este grupo, Entonces, pues sí, esperemos que esto vaya progresando. Y mientras tanto, el regreso a clases, que hemos ido ahorita siguiéndolo aquí en la capital, se han presentado algunos casos, sin embargo, ningún brote en las escuelas que tienen ya el regreso presencial. Todavía están los protocolos muy vigilados y esto, bueno, pues ha favorecido que los niños también vayan recuperando su socialización, que es bien importante para su grupo de edad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.